Un saludo a todos desde Tecnomanía. Hoy vamos a hacer una pequeña video review de la HTC Touch P3450. Vamos a empezar a poner aspecto físico de la PDA. Como veis tiene un diseño bastante tactivo a mi gusto, con un acabado en negro mate. Y la verdad es que tiene un tamaño bastante muy pequeño para tratarse de un dispositivo de este tipo. En la parte delante de la pantalla tenemos los botones de llamada y el pad. En este lateral tenemos el botón de la cámara. Aquí debajo están alojadas las tarjetas y una tarjeta de memoria. Aquí el puntero. Esta es la cámara de 2 megapíxeles. En la parte superior tenemos el botón de encendido y apagado. Y en la inferior el puerto mini USB y el alojamiento para hacer los resets. Principalmente hoy lo que os quiero enseñar es el funcionamiento del Touch Flow, que es la principal novedad en esta PDA. Para iniciarlo ponemos el dedo sobre el icono de HTC y tiramos hacia arriba. Este es uno de los tres menús que tiene. La agenda en la que podemos poner nuestros contactos que más usemos con foto para facilitar las llamadas. Este es el menú multimedia para acceder a la música, a las fotos y a los vídeos. Este es otro menú con accesos directos al internet, a las colores, etc. Para salir de Touch Flow simplemente tenemos que tirar hacia abajo. Además en la pantalla principal también tenemos Touch Flow con accesos directos. Aquí podemos ver el tiempo de velocidad que tengamos seleccionada. Y aquí otro tipo de accesos directos con SACOM Manager, etc. La verdad es que la pantalla responde muy bien a los movimientos y es bastante sencillo manejarla. Además también podemos usar Touch Flow, una función de Touch Flow en los menús típicos de Windows. Por ejemplo en el menú programas podemos movernos de un sitio a otro arrastrando con el dedo. Lo cual es bastante cómodo. Esto también lo podemos hacer en Internet Explorer, etc. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Gracias.